Bueno, Sergio Sánchez, siempre preocupado por que usted incremente su cultura fiscal, que es importante. Nos habla hoy de los contratos y de la importancia que tiene la materialidad dentro de esos contratos ante la autoridad fiscal. ¡Qué gusto saludar al público televidente, radioescucha y de las redes sociales, que día a día nos favorece con su presencia en este programa y espacio dedicado a las finanzas y a los impuestos! Y para concluir el tema de los contratos y lo que podríamos llamar el blindaje al que debemos atender en este tipo de instrumentos, no sólo para tener certeza jurídica, sino también fiscal, una parte importante y esencial es la materialidad, en donde debemos atender a la sustancia sobre la forma, por lo que entonces el contrato como tal no es precisamente el documento idóneo para acreditar por sí mismo la materialidad de los servicios pactados. Fíjense qué importante es esto, ya que la autoridad fiscalizadora se encuentra facultada para verificar la existencia material de las operaciones realizadas por el contribuyente revisado cuando éstas se consignen en la documentación exhibida durante el ejercicio de sus facultades de comprobación. En consecuencia, los contratos como actos e instrumentos jurídicos constituyen documentos privados en los cuales se plasma la voluntad de las partes que lo celebran. Decrear, de transmitir o exigir derechos u obligaciones. Concluyendo Por el momento es todo, sabe que estoy atento a las redes sociales personales y del programa. Soy Sergio Sánchez y le deseo una excelente jornada. No, está fácil hacer negocio. Nos está demostrando que es un verdadero galimatías. Hacer negocio en México es muy difícil, muy complicado, muy difícil. La verdad, y sobre todo la relación con el fisco se ha convertido en una relación muy llena de asuntos que se distancian de manera muy importante de lo que supuestamente parte o de donde supuestamente parte la autoridad desde que el contribuyente es cumplido. ¡Gracias! ¡Gracias!